Tenemos una nueva cría aquí en Biopar Valencia, una gacela Thompson, que ha nacido hace una semanita. Su mamá no la ha atendido, con lo cual entramos en un protocolo de darle el biberón. La especie de gacelas Thompson está en un programa de reproducción, con lo cual son importantes en la cría. A la vez son muy delicadas el criarlas a mano porque son animales que no se hacen apego a ti, sino que se pasan a lo mejor dos semanas durante sus primeros días escondiéndose en los matorrales de las presas. Y eso nos complica un poco la vida, el hecho de darles biberón, porque no acuden a ti. No vienen, tienes que ir a buscarles y no quieren el biberón así a las primeras y les cuesta un pelín. Pero bueno, eso lo sacamos siempre adelante e intentamos que salga todo bien. Son una especie valiosa, son gacelas Thompson. Entonces tenemos el protocolo de biberón los primeros días, se les da leche de calostro. Es una leche la primera que les baja a las madres, con lo cual aporta mucha vitamina y les hace inmunidad hacia el estómago. Con lo cual es muy importante los primeros días de leche calostro. Cuando terminan esos dos días empezamos con una leche, una mezcla de leches. Es leche de vaca entera, fresca y mezclamos con la leche evaporizada. Y el biberón se da, de momento tenemos cinco veces al día el biberón, son cinco tomas. Según el peso que tenga, lo pesamos todas las mañanas antes de dar el primer vive. Según el peso que tenga, pues la cantidad, sabemos la cantidad que le va a tocar al día. Y lo siguiente es darle el biberón y también lo estimulamos. Es muy importante porque es algo natural que hacen sus madres, el estímulo, para que pueda orinar y defecar. Aunque ya lo hacen, son los primeros días más importantes, pero las madres suelen seguir estimulándoles, con lo cual es muy importante. Es un gesto natural para él. Ahora mismo está actualmente en los cobijos interiores, junto con su madre y otra compañera más, para que siga haciendo vida de Gacela y aprenda de ellas, por supuesto. Y nuestra idea es, dentro de un mes, un mes y medio, si está fuerte y se adapta muy bien, ya empezar a sacarle hacia afuera, al recinto exterior, junto con el resto de sus compañeros y habitantes. Nuestro grupo de Gacelas Thompson está formado por un macho reproductor, cinco hembras adultas y dos chivitos del año pasado, más la cría actual que hemos tenido la semana pasada. En el exterior convivirá en un recinto multiespecie, el cual compartirá con Blesbo, Gacelas Thompson, el grupete que tenemos actualmente, impalas, cobos de agua, varios tipos de dántidas, javirús, que son acibuñas africanas y jirafas.